Cuando usted ha sido sembrado en Cristo Jesús, todo lo que usted necesita en la jornada en la tierra está en usted cuando recibe el Espíritu Santo. Y lo único que usted tiene que hacer es beber, beber y producirlo, y lo único que usted tiene que hacer es beber, beber y producir. Produzca. Solo beba hasta que usted no pueda beber más. Si tiene necesidad de sanidad divina, vaya a la palabra de Dios y beba de ella hasta que usted produzca. Si usted necesita más de Dios, solo siga bebiendo, produciendo. Cristo es la fuente inagotable de vida. Y si usted ha sido sembrado en Él, lo único que usted tiene que hacer es beber de su bondad y producir cualquier cosa que usted necesite en la jornada por esta tierra. Todo es beber, reposar, paz. No es que usted lucha y se esfuerza y presiona. Usted va en contra del mero propósito que está representando cuando hace eso. La cristianidad es algo que Dios no tiene que prestar, 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 prestar y prestar y todo eso para llegar a ti. El cristianismo no es algo. Dios no es alguien al que hay que rogarle y llorar y suplicar y ayunar y pasar hambre y todo eso para llegar a Él. Dios no es alguien al que hay que rogarle y suplicar.